buenas chicos chicas estamos en pet hero hero pet y hoy 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 ya inicié el juego digo esto ya inicié agarré el conejito yo no logré desde el inicio porque primero quería probarlo a ver cómo era su modalidad de tener nada hice la primera misión y literal es sólo abrir el escoger un ped y hacer este te enseña cómo atacar no entonces ya hicimos la primera misión ahorita vamos a ir aquí a la zona de pets y por ejemplo vamos a ver que hay distintos pets ok son como mascotas que les indicas a quién golpear o qué hacer y vamos que nos tocó un jabalí tenemos un jabalícita qué nos aquí a actuar arqueólogo dice que dice escuché una leyenda a veces los huevos pueden en los los brillantes para saber los porcentajes mostrados en los huevos son para todas las razas es por eso que no sumas hasta el 100% que esto es lo que dicen de de lo que existen del porcentaje que tenemos que extender todo en pocas palabras tenemos 16 166 esto debe ser de 1% de 0.0% 0.0% imagino yo digo vamos a volver a hablar con él a ver qué nos dice asegura de que bloquear a tus mascotas ahorita no quieres eliminarlas accidentalmente eso de eliminar accidentalmente si me ha pasado de hecho ayer si no estoy mal ayer salió actualización de counter right pero la verdad no creo no ha alcanzado el último nivel he estado formando sólo he hecho un vídeo está formando pero la verdad está está complicadete el hecho de subirte a los últimos niveles de la verdad este es de tiempo y no no me he puesto a formearlo creo que voy a subir un vídeo así y ya luego lo farmeo para subirlo al máximo porque hay auras ahorita y así que vamos a hablar con este que dice esta es una tabla para aquellos aquellos youtubers que que tienen que youtubers followers ok impresionante fernanda games youtube qué bonito algún día ahora chicos la manera en que funciona esto es simple explicarle igual tenemos el celular ya lo saben pero explicarle explicarle aquí al objetivo y aparece un signo de atacar entonces de hoy y el de las cosas entonces estén de aquí es ponerlos ponerle y le clicas atacados ahora son mis mascotas aquí tengo este conejito que ya es nivel 3 y tiene 14 de daño empezó a nivel 1 creo que tenía 12 y 90 de defensa entonces vamos a cambiar el nombre vamos a ponerle saltitos 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 ok cambiar cambiar fuck pues a roblox ahorita no, pero ahorita no he echado nada de roblox porque pues no, no queremos tengo 24 si no hace mal entonces bueno, muñeco de entrenamiento le picamos y le volvemos a dar el picar a atacar entonces le podemos atacar una vez y le podemos atacar otra vez y aquí te dice cuántos pets pueden atacar a la vez al muñeco en el entrenamiento ok entonces pues ya sube nivel saltito entonces nos dan unas gemas y con esas gemas podemos comprar más pets entonces hay que picar, hay que picarle y empiezan a atacar el cabalí tiene 25 y 15, 35 por golpe entre los dos les dan experiencia, nos dan gemitas aquí vamos a ver creo que aquí no me puedo llegar te ahogas, ok, ok entonces nos ahogamos miren aquí nos cuesta 120 gemitas tenemos aquí en la parte de aquí 61 gemitas hay que farmear un poco solo vi eso, tienda de artículos las que cuestan robots pero uh, casi 200 robots todos los de robots ok a ver que más tenemos por acá maestro, viajero ok, hay más mapas pues por el momento no tenemos que explicar ninguno el juego me está agradando es un juego sencillo pero de eso es que te puedes meter 2, 3, 4, 5 horas y pues no lo vas a sentir ¿no? según según mi criterio entonces acá vamos a vamos a farmear un poco aquí chicos vamos a vamos a a ver por aquí bueno aquí tenemos otro objetivo perdón, 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 perdón pero bueno vamos no sé por qué se pone en morado o por qué se pone en morado o qué ha de significar pero será que ya podemos contra este a ver digo que uy, este ataca carnal ok, ok, ok yo digo que no no así pudieron sí pudieron vamos vamos del dragón chicas sanas uy, no, no, no uy, no, no, no ahí está ok, aquí son enemigos más fuertes ¿será que puedo? vamos a probarlo no, si hace un chingo de daño loco no, va a matar a mi jabalicito uy, uy, uy vamos conejito no a la madre mandó a su casa a dormir el conejito ah, es una de sus habilidades eso que la mascota se desmayará las mascotas vamos no mis mascotitas ¿qué pasó? no, qué feo ok tenemos que ir al centro al parecer no sé si nos cobran qué más zona de sanación ok ah, aquí los tengo que tener qué genial es algo innovador ¿no? o sea, yo no había jugado en uno de estos tipos de juego y por cierto chicos si tienen juegos que les gustaría que juegue o algún comentario o algún recomendación todo lo que sea créanme que ayuda mucho poco a poco se irá mejorando esto poco a poco entonces vamos aquí farmear aquí de esos que nos hacen daño bueno, vamos por otra otra mascotita ya tenemos suficiente para la tercera mascota vamos a ver qué nos toca ¿te imaginas que nos toque ya de una vez el en alguno épico de esos de legendario no sé otro cerdito vamos a dar el otro bueno, tenemos dos jabalícitos y un conejito bueno parece oh, espérate espérate pues me parece perfecto desequipar ¿cuál es su habilidad? dice esconderte del enemigo y vuelve inmuto al todo el daño durante 3 segundos ok, ok ¿y esa habilidad? entra en modo locura y ataca el doble rápido ok es cuando se pone moradito al parecer bueno, ya tenemos 3 personas a ver vámonos no sabe ni por dónde le llegan los golpes entra en modo locura mira, fíjense esto fíjense esto no sé si ya se hayan dado cuenta entra no entra en modo locura guache guache, guache, guache guache vámonos brillan sus ojitos vamos a ponerlo aquí este que tiene más vida a ver entra en modo locura vámonos brillan los ojitos qué 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 no más qué no sé qué no sé qué no sé qué no sé cuántos pets podamos guardar ah, 50 yo siento que el conejito lo vamos a guardar hasta el final no sé ya veremos por el simple hecho de que es conejito es conejito ok vamos bien subieron de nivel chicos a ver nivel 4 ok nivel al nivel 2 o sea que es el segundo nivel 35 y 250 ok ¿y esto por qué tiene menos? creo que es por la vida ¿no? que carga ahorita ok el segundo tiene más daño ¿no? ah tienen distintas pasivas loco se ha aumentado el ataque y la salud un 30% su pasiva ok y este conejito su pasiva esta mascota sube de nivel más rápido ok tenemos pasivas chicos es algo que pues no esperaba que creí que todos los pets o sea tenían los mismos pasivas y los mismos ataques siendo el mismo pet ¿me explico? entonces eso está muy interesante digo son detallitos que quizás me convenga por ejemplo ahorita que yo soy ahorita que yo soy nivel bajo si me convendría demasiado ¿qué es eso? ok les digo si me convendría demasiado tener este un pet que suba rápido de nivel porque sube su daño sube su stack y pues tenemos el conocimiento entre comillas o la sabiduría de saber hasta qué nivel llegan cuáles su potencial es cositas ¿no? me explico detallitos que quizás no parezcan mucho pero servirían bastante y yo creo que para alguien más avanzado alguien que ya está más más metido estende ¿cómo parece? ya para alguien que está más metido pues a ella le conviene estender pasivas más más estende de mejorar salud de mejorar son detallitos que quizás muchos no los tomen en cuenta pero te pueden servir digo al final te pueden salvar la vida y bueno no salvar la vida pero te pueden dar una mejor experiencia de juego algo más placentero yo aquí no sé si cambiara conejito por el momento porque está chido y todo pero está quedándose muy atrás de los otros ¿me explico? vamos a abrir un huevo a ver qué nos toca un globito ¿o qué? vamos a abrir dos vamos a abrir dos quizás ya tengamos para la otra zona a ver qué vamos porque te gusta daño conejitos no está más mamadísimo este gasta 6 mp para dar a tus aliados un 2% de daño ok eso está interesante salud incrementado en 15% ok a ver déjame entender esto gasta 13 mp por el niño de tu amigo durante estas gemitas de aquí será algo ah ok ya entendí ya entendí ya entendí entonces los jabalí son buenos o sea son buenos o sea y sirven porque son mejores digo esto es como esto es como agarrar el perro de hecho los que te salen son estos tres principales te sale el perro que tiene más defensa pero menos ataque te sale el gato que tiene más ataque pero menos defensa y te sale el conejo que como es el más neutro explico el que el que está está mejor si yo no entre comillas entonces pues hay que checarle no o sea checarle este juego la verdad me agrada me está gustando mucho se está se está disfrutando el juego o sea no es algo que que te agobie mucho o algo que sientes que sea muy repetitivo no a mi me encanta como entrar en el modo salvajismo yo ya yo digo que ya le damos en su madre a este minion de templo ok no conejito no mueras hijo 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 de su madre no me lo reventó vamos con los jabalís a las jabalicitas será que ponen ellos dos solos a ver vamos a ver ok ok vamos vamos entran en el modo salvajismo bien miren si se lo hacen y si no están mamadísimos jabalí ok que que es esto a ver vamos a ver aquí 2500 isla isla voladora necesitemos ir a trabajar a otro mundo pero no con odio las puertas yo también compañero yo odio que miras porque no se preocupen de sus propios asuntos ok el camarada está como que necesito ir a trabajar a otro mundo pero no consigo decidir cómo abrir esta puerta odio las puertas ok 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 bien 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 será que estos van creciendo son mis jabalistas que crezcan o sea checanse a crecer vamos vamos diablo vamos 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 no estoy dando la arma vamos tranquilo tranquilo vamos chiquitín no gracias ok vamos a visitar creo que es una isla no está muy grande amigo bueno al parecer todo lo que estoy viendo no está grande a ver pues a ver si está todo ok vamos aquí vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí al final creo que si dejaremos a conejo o tal vez lo tengamos ahí como que guardadito a conejito por por la nostalgia no entonces vamos a sanarlos a todos ya salieron los tres los chiquitines ok vamos a ver yo yo buscaría otro jabalí quiero otro jabalí si no quiero quiero un grupo de cerditos salvajes ok mira este tiene un gatito un lobito y un jabalí ok ok tenemos al gatito vamos a ver como se sale otro jabalí vamonos vamos a equiparlo solito lo cambió por el tranquilo este tiene le subí más rápido de nivel y el entrar en modo bestia ok vamos a ver si nos toca este moradito que que igual sea interesante parece que no nos va a tocar nunca no no nos está tocando chicos ok a ver la última vamos vamos los jabalí rápido 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 suben de nivel y son muy buenos la verdad muy impresionantes ok vámonos chicos ya subí a nivel 2 rapidísimo rapidísimo vamos a enfrentarnos contra alguien más macizo podríamos decir alguien más fuerte será que lo hagamos chicos será que le ganamos al rey del templo la verdad no creo pero vamos a ver hasta donde llegan hija de la vida vamos chiquitines vamos chiquitines no 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 hacen demasiado daño ay ese daño no haría no 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 vámonos bueno pues vamos a curarlos directamente porque pues pues no se puedo nos reventaron a las tres mascotitas no les dieron ni chance no que triste no no chico que estás contando loco que 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 estás contando loco que estás contando loco que estás contando loco no a ver vamos vamos para aquí a ver 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 que esto desbloque no 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 cancelar 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 pero como lo bloqueo vamos vamos a equiparla vamos a equiparla y yo que equipamos este y yo que equipamos este no ok tenemos a un legendario locos nos salió un legendario chicos a la madre vamos a ver sus como 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 se bloquean aquí esto ok 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 pasiva vamos a ver su pasiva esta mascota sube de nivel más rápido que cura todas las mascotas que luchan contra su objetivo durante 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 28 pues es 5 ok a ver 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 qué dices qué dices gordito qué dices vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué 2 3 a los 5 golpes de oscura ok ok vamos a ver vamos a probar nada más ahora hasta dónde llegan estos 3 chiquillos juntos ok tiene buena vida para ser nivel 1 ok ok los curó a todos bien impresionante y tiene full vida entre comillas no ok este este ya no aguanta ya no nos ya no nos da batalla ok vamos a ver a ver a ver uno más fuerte ok bien o sea bueno ay los alcanzó a curar grande grandísimo vamos para ver cuánto llegan estos 3 puntos ok ya los cerditos empiezan en modo dios pero ok ok chico no quiero que mueran ok no 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 qué cosas eh a ver con esa poquita vida se lo come en vivo uy vamos qué por qué subió su vida me explica cerdito unos unos uy jugándose a todo hay que juntar dos mil no sé si no ya no no nos da un rato acá así entonces vamos a curarlos voy a este peito creo que lo voy a dejar ya formiré un poco grabaré todo para que para ver porque en el momento no puedo editar porque pues está difícil grabo desde el celular y los subo desde el celular pero esperemos pronto tendré que se pueda grabar más para tener más contenidos de mejor calidad y todo y bueno chicos es aquí el not soy maquiller en robux en robux en roblox entonces estoy aquí como maquiller br cualquier sugerencia comentario se le agradece un like si te gustó si no pues ni modos no lo pongas y nada chicos espero disfruten este gameplay y nos vamos viendo más adelante un saludo y hasta luego promocionar tour game x chau 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 chau